Los balconeó y ya llegó su equipo. Y no estaban, imagínate, chulados. Pero hablabas de ponerle atención al Estado de México y a Coahuila, Mario. Pero mira qué rápido se instalaron. No, a ver, Vicente, primero lo primero, política es tiempo. Si ganamos Coahuila y Estado de México, el impacto que tiene eso sobre el 24 es tremendo. Entonces, ahora sí que vámonos con calma. Ahora les dije, mejor ayúdenme a ganar Coahuila. Sobre todo, mira, vamos bien en el Estado de México. Tenemos una ventaja importante. No nos estamos confiando, estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer. Estamos organizando la defensa del voto. Seguimos con una gran promoción del voto. Ahí estamos bien, 20 puntos de ventaja, muy sólidos. No hay encuesta que no te refleje por lo menos 20 puntos de ventaja. Pero, ¿qué traemos en Coahuila? Esta confusión, que sale este señor verdeja, hablando a nombre del presidente, entonces confunde a la base. Sale el otro títere de Moreira y de Riquelme, el del verde, que es un traficante, que es de influencias, que es un farsante, y diciendo que el verde, pues, apoya la cuarta transformación. Yo lo vi en el debate criticando al presidente, criticando al gobierno federal. Entonces, ¿qué tienes? Pues una confusión. Entonces, se lleva ahí cuatro o cinco puntitos el del verde, se lleva siete, diez puntitos el del PT, y resulta que la diferencia entre Morena y el PRI es menor a ocho puntos. ¿Qué quiere decir? Que si fuéramos unidos, estaríamos ganando. Es una irresponsabilidad, Vicente, fallarle a la gente que más del 70% quiere un cambio y que porque, y por esta actitud mezquina o que les gana el ego o algo que no suena lógico, dicen por ahí que suena metálico, se va a condenar a la gente en Coahuila a que llegue a 100 años el PRI. Sí, bueno, es escalofriante nada más pensarlo. Mario. Y luego. ¡Gracias!